¡Aguan que cae del cielo! ¡Aguan que cae del cielo! ¡Aguan que cae del cielo! ¡Un consuelo! ¡Aguan que cae del cielo! No me caes la agua, no me caes la llego Y yo, mi frío, sobrito, sentado en el barco del barco de suelo Porque no hayas que adorar, no me seré Y yo, mamá, rica, mi corazón, no puede más ¡Vamos! ¡Vamos, chavos! ¡Sí, dale! ¡Vamos, chavos! 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 ¡Gaido! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!